Dicen que Pinocho era mentiroso, decir mentiras es tan feo como ser ladrón. Tú, si quieres cultivar valores y valer con los valores, di siempre la verdad. Caperucita Roja fue engañada por el lobo, que se disfrazó de abuelita. El lobo, como Pinocho, mentía. Mentir y ser traidor van de la mano. Alí Babá y los cuarenta ladrones. Alí Babá tenía un tesoro escondido en una cueva. Le temía a los ladrones. A los ladrones, lo mismo que a los mentirosos, hay que tenerles miedo y sacarles el cuerpo. No son dignos de confianza. Aladín no tenía una lámpara. La lámpara maravillosa. ¿Qué buscaba con su lámpara? Como diógenes. ¿Buscaba un hombre honesto? Difícil encontrar un hombre honesto en este mundo de cáfres, de corruptos. Tú debes ser honesto. RIN 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 RENACUAJO RIN RIN RENACUAJO Era el sapito paseador. Como Michín. Recordemos. A perro paseador no le falta rejo. RIN RIN RENACUAJO ¿Qué quiere decir este refrán? El gato con botas. Son botas de siete leguas. Ponte las botas grandes para que puedas correr a pasos de gigante los caminos del bien, los valores, la virtud. Sé honorable, que así valdrás. PULGARCITO Pequeño pero grandote. No importa ser breve de cuerpo y hasta enano. El todo es tener grandeza de espíritu. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. No importan las apariencias. La cenicienta. La cenicienta. Pobre y humilde. Feita. Pero noble y grande de espíritu. Aquí el verdadero valor. Si eres grande de espíritu, la vida te premiará. El mundo te premiará. Blanca nieves. Blanca como la nieve debe ser siempre tu conducta, tu comportamiento habitual. Brillarás como las estrellas en el firmamento por toda la eternidad. La bella durmiente del bosque. No te duermas tú. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Vigilancia, acción, perseverancia, constancia. Allí está escondido el secreto del triunfo. La Celestina y el Lazarillo de Tormes. Dos bellos libros auténticos de la literatura clásica española. Valen mucho. Entiéndalos quien los lea. Y tú, sé siempre grande.